¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal dedicado a los amantes de los perros. En este episodio, vamos a explorar la historia y las curiosidades del Basset Hound. Si eres fanático de esta raza de perro adorable, o simplemente estás interesado en aprender más sobre ellos, este video es para ti. Sin más preámbulos, empecemos. El Basset Hound tiene una historia fascinante que se remonta a varios siglos atrás. Para entender sus orígenes, debemos retroceder en el tiempo hasta el siglo XVI, en Francia. Fue en este país donde se inició la cría selectiva de estos perros con características físicas únicas. En ese momento, los cazadores franceses buscaban una raza de perro que fuera excepcionalmente buena para rastrear presas pequeñas, como liebres y conejos, a través de terrenos difíciles, como bosques densos y matorrales. Fue entonces cuando se comenzó a desarrollar una variedad de sabuesos con patas cortas y un cuerpo alargado. Estas características eran esenciales para su función, ya que les permitían mantenerse cerca del suelo y seguir el rastro del aroma de las presas de manera efectiva. El desarrollo del Basset Hound como raza se centró en perfeccionar sus habilidades de rastreo. Su nombre, Basset, proviene del francés bas, que significa, bajo, haciendo referencia a sus patas cortas. Estos perros se criaron selectivamente a lo largo de generaciones para mantener su físico característico y su excepcional olfato. Durante siglos, los Basset Hounds se convirtieron en los compañeros de elección para cazadores en Francia y más tarde en otras partes de Europa. Su papel principal era seguir el rastro de la presa a un ritmo constante, permitiendo que los cazadores lo siguieran a pie mientras se dirigían hacia su objetivo. El Basset Hound se destacó en la casa debido a su capacidad para seguir el rastro de los animales durante largos periodos de tiempo, sin desviarse o perder la concentración en el olor. Sus patas cortas les daban una ventaja al mantener su nariz cerca del suelo, captando los matices del aroma que dejaban las presas. Los Basset Hounds son conocidos por su personalidad única y encantadora que los convierte en compañeros ideales para muchas familias. A continuación, se detallan los aspectos más destacados de su personalidad. Los Basset Hounds son perros notoriamente amigables y sociables. Tienen una disposición amistosa hacia las personas y suelen llevarse bien tanto con miembros de la familia como con extraños. Su naturaleza amigable los hace ideales para hogares donde se reciben visitas frecuentes. Aunque pueden ser juguetones en momentos adecuados, los Basset Hounds en general tienen una naturaleza tranquila. Disfrutan de periodos de descanso prolongados y son conocidos por su paciencia. Esto los convierte en perros que se adaptan bien a la vida en interiores. Los Basset Hounds son famosos por su lealtad inquebrantable hacia sus dueños. Forman fuertes vínculos emocionales y están dispuestos a seguir a sus seres queridos a todas partes. Su paciencia es una de sus características más destacadas. Los Basset Hounds tienen una tolerancia natural, lo que los convierte en excelentes compañeros para hogares con niños. A menudo, los Basset Hounds se llevan bien con otros perros y mascotas en el hogar. Su naturaleza tranquila y su falta de agresividad los hacen compatibles con otros animales, lo que es especialmente beneficioso si ya tienes otras mascotas. A pesar de su fuerte vínculo con sus dueños, los Basset Hounds también tienen un grado de independencia. Pueden disfrutar de momentos de soledad y no suelen ser perros ansiosos cuando se quedan solos en casa. Pero no solo su historia es interesante, también hay curiosidades fascinantes sobre esta raza. Se encuentran entre las razas de perros con el olfato más desarrollado, lo que los hace ideales para rastrear olores y encontrar personas o cosas perdidas. Además, los Basset Hounds también son conocidos por su temperamento amigable y su naturaleza tranquila. Son perros amorosos y leales que disfrutan de la compañía de sus dueños y de otros animales. Aunque pueden ser algo testarudos a veces, su personalidad encantadora los convierte en excelentes compañeros para toda la familia. Con el tiempo, los Basset Hounds se han convertido en una de las razas de perros más populares del mundo. Su apariencia única y su encanto indiscutible los han llevado a ser queridos por personas de todas las edades. Incluso han aparecido en películas, programas de televisión y anuncios, dejando su huella en la cultura popular. A pesar de ser perros de tamaño mediano a grande, los Basset Hounds son excelentes compañeros para vivir en apartamentos. Son relativamente tranquilos y no requieren grandes espacios para ejercitarse. El Basset Hound tiene una de las esperanzas de vida más largas entre las razas de perros grandes, llegando a vivir hasta 12 años o más. Debido a su cuerpo y su estructura ósea distintiva, los Basset Hounds pueden ser propensos a problemas de espalda y articulaciones. Es importante cuidar su salud y asegurarse de que realicen suficiente ejercicio sin excederse. Y hasta aquí llegamos con este fascinante recorrido por la historia y las curiosidades del Basset Hound. Esperamos que hayas disfrutado de este video y hayas aprendido algo nuevo sobre esta maravillosa raza de perro. Si te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado con el mundo de los perros. Nos vemos en el próximo video.